Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos al canal. Hoy os traigo el vídeo de los favoritos del mes de octubre y la verdad es que he estado usando mucho lo mismo y ha sido muy fácil decir los favoritos, elegir los favoritos porque no ha sido de estos meses en los que voy probando, probando, probando y cambiando todos los días, sino que he sido muy de rutina y bueno, voy a empezar, ¿vale? Lo primero que os tengo que enseñar, que es un favoritísimo estoy encantada, es la BB Cream de Garnier, ¿vale? La de pieles mixtas grasas, ¿vale? Es esta de ahí y bueno, me gusta muchísimo, la aplicación es muy sencilla deja la cara muy natural, mi tono es el clarito, me va muy muy bien el tono y bueno, la he estado usando tanto para salir a lo mejor un poco más arreglada para ir a trabajar, es que no he usado otra cosa nada más que he estado usando esto y es que estoy súper encantada me gusta mucho, le doy un 10 los brillos me los aguanta bastante bien y bueno, que me gusta mucho el acabado que deja y ya os digo, un 10 Después, para sellarme el rostro os acabo de grabar el vídeo de las compras que ya seguramente cuando suba este vídeo ya lo habré subido y me he dado cuenta que hay una cosa que he estado usando todo el mes y que lo compré en octubre y se me ha olvidado enseñarlo y bueno, son estos polvos de aquí, son de Flor Mar, ¿vale? son los polvos terracota y bueno, es un polvo así, ¿vale? es como cocido y bueno, es súper luminoso, da un aspecto de cara luminosa increíble y bueno, para sellar la BB Cream pues me encanta y me lo deja muy muy bien la cara incluso mi novio cuando me lo ha hecho me dice uy, parece que tiene la cara como encendida como... digo, vale, ya sé que son los polvos, seguro y bueno, pues eso, da un aspecto de cara radiante que me gusta mucho y además su precio era súper barato porque me costó... me costaron 3 euros que estaban de oferta, de promoción y bueno, pues... pues nada, muy bien y lo he estado usando muchísimo y ya os digo, una cosita que se me ha olvidado de enseñaros en el haul vale, otra cosa que he estado usando muchísimo es este corrector que es el Studio Finish de MAC en el tono NW20 esta muestrecita, como veis, bueno, yo he usándola el mes entero y es que tiene muchísima, muchísima cantidad esto me va a durar un montón de tiempo esta muestrecita me la dieron cuando compré el gloss de Niki que fue a principio de octubre y lo he estado usando muchísimo y me gusta un montón yo no tengo mucha ojera pero sí que es verdad que me noto muchísimo más despejada esa zona cuando uso este corrector que es más cubriente que los que yo suelo usar habitualmente así que nada, está muy bien y yo creo que a lo mejor cuando termine la muestra caigo vale, paso ya a los ojos una de las cosas que he estado usando muchísimo, muchísimo este mes es este lápiz de aquí es el Super Choc de Avon y bueno, es un lápiz increíble lo recomiendo muchísimo es muy, muy negro ya veis que con una pasadita es súper negro aguanta muchísimo cuando se seca, se fija y no hay quien lo mueva incluso cuesta mucho trabajo de desmaquillar y bueno, a mí me va muy bien me aguanta muchísimo la línea de agua que casi nada me aguanta la línea de agua y nada, estoy muy, muy contenta con él y después para pestañas he estado usando muchísimo esta de Mass Factor que es la False Lash Effect esta en concreto es la doradita y bueno, hay de muchos colores pero la verdad es que no entiendo que, no sé qué diferencia tiene uno de otro y bueno, está muy bien tiene el cepillo muy gordo deja las pestañas muy bonitas y la verdad es que lo uso tanto que está ya prácticamente lista de papel en la máscara esta y bueno, pues la he estado usando un montón y después como sombra una cosa que he estado usando muchísimo muchísimo es la Naked 2 la he usado todos los días todos, todos los días tanto para ir a trabajar así para con un look más ligerito como a lo mejor los ojos más marcados la he estado usando hasta la saciedad bueno, estáis hartas de verla y por destacar una sombra que me ha dado muchísimo por ella es esta de aquí es la sombra Pistol que es como una especie de verde grisáceo muy bonita muy muy bonita a ver si se enfoca es preciosa preciosa esta sombra y en los ojos queda estupenda queda muy muy bonita y bueno pues ya después pues he estado usando mucho otras pero en concreto esa pues me ha dado me ha dado por ella y paso a mejillas en las mejillas he estado usando muchísimo este colorete de Nars que es el Taj Mahal que es naranjita y bueno ahí está es un color muy intenso con muchos muchos destellitos dorados y me gusta un montón y paso a labios en los labios ahora en esta época pues siempre me apetece un poquito por lo menos a mí me apetece de colores más neutros y a lo mejor darle más caña a los ojos y os voy a enseñar dos labiales muy muy ya os digo muy neutros el primero que es un favorito total es este de Kiko tiene hasta las letras ya gastadas y es el número 92 y es este color de aquí súper bonito muy muy natural y ahí lo veis es precioso y después he estado usando muchísimo pues el patiserie y demás que bueno mirad el pobre como lo tengo si es que nada más que con enseñarlo ya veis lo que me gusta lo tengo me acuerdo me lo regaló me lo regaló mi novio en navidad el año pasado y bueno no tiene ni un año y está el pobre en las últimas y bueno es ese de ahí es un color precioso súper súper favorecedor y bueno y otro labial que he estado usando también muchísimo este mes porque soy muy de rojo es el Ruby Boo de MAC que es este rojo tan intenso mate súper seco pero es que el color es bonito a más no poder es precioso y bueno pues esos han sido los labiales que más he estado usando este mes no tiene más misterio colores muy naturales salvo el rojo que de vez en cuando me da el punto y me hago un delineado en negro bastante potente y me pongo los labios rojos y a correr y bueno pues esos son mis productos top del mes y espero que os haya gustado el vídeo y un besito muy grande en el próximo vídeo nos vemos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!